Música Estamos con el chocolate Ya repartimos todo Andamos a traer a la mercadería Aprovechamos y entregamos todo Acá comiendo también Chijiro, no te gritas Galletitos ¿Cómo están? Les habla Paola González La responsable del merendero y comedor Yo sí te creo En este momento se está organizando El cine en el merendero Bueno, para anticiparle Y traerle a los chicos en vacaciones Algo más La gran mayoría no puede ir A ver estrenos al cine No puede ir al circo No puede salir a Alguna de las divertimentas Para estas vacaciones Para estas vacaciones Entonces bueno, se les organiza Para que los chicos puedan tener Como lo dije en otra ocasión Igualdad Porque nuestros niños Porque nuestros niños También merecen Tener divertimentos Como todos los niños También estamos organizando También estamos organizando En la asociación civil Merendero y comedor Yo sí te creo El día del niño El día del niño Esperamos a más de 400 niños De distintas edades Desde más chiquititos A preadolescentes También aquellos niños Eternos Que son las personas Con discapacidad Bueno, y estamos necesitando De la colaboración De la comunidad En golosinas Juguetes Usados en buen estado Y algo que les pido Encarecidamente Este es el festejo Número 11 No que organice El merendero Sino La familia Los vecinos Jamás Hemos podido Rifar una bicicletita Y Como les decía anteriormente Nuestros niños También tienen Derecho a tener eso El niño no entiende Que el papá No se lo puede comprar O el papá No le puede comprar Unas buenas zapatillas Un buen conjunto El niño Solo espera Como allá Le hace la cartita Todos por igual A los reyes magos Bueno Ahora para el rey El niño es igual Solo no podemos Somos Una asociación Civil A política Nos sostenemos Con los donantes comunes Con la persona La persona que dice Bueno vamos a llevarle Y les mostramos fotos De lo que se entrega De lo que ellos nos dieron Cómo se llega a la gente Es nuestra manera De agradecerles Por eso es que les pido Que en este El día del niño Nos acompañen Con golosinas Con juguetitos Por favor Son muchos niños Que esperan que este Sea Un magnífico festejo Porque Ellos son las que Lo peor la pasaron En la pandemia Bueno Ayúdennos a ayudar Ah Así que ese día No es típico Que nombre tan extraño No es típico No es típico Así